Con diferentes instanzas, los representantes de las provincias del Departamento de la Paz recordaron el Día Mundial del Agua. Señalemos que en estos últimos años el gobierno nacional viene trabajando con diferentes programas. En el área rural, un 65% cuenta con agua potable a nivel nacional y hasta el 2025 se pretende llegar al 100%. En las provincias ya tenemos una cobertura del 65%, hasta el 2025 se quiere cubrir la totalidad, 100% de cobertura de agua potable en el área dispersa, en el área rural. En el área urbana ya estamos con el 95%, estamos asando ya la brecha. El objetivo es cumplir con la demanda de agua potable en todas las poblaciones rurales. El programa Mi Riego es un gran apoyo a las poblaciones productivas, el cual llega aproximadamente a 256 mil hectáreas incrementadas las que son sostenidas con riego. Esto cuenta con una inversión de más de 847 mil millones de bolivianos a nivel nacional. Tenemos hectáreas incrementales considerables, a nivel nacional tenemos 256 mil hectáreas incrementales de riego, en el departamento de la Paz 31 mil hectáreas incrementales. De 1987 al 2005, las hectáreas incrementales de riego eran de 42 mil a nivel nacional y a nivel departamental de 4 mil hectáreas. Entonces es un avance sustancial. A partir de autoridades locales, departamentales, nacionales, además de la población urbana como rurales, están empezando por el cuidado del agua. Las provincias con mensajes plasmados en sus carteles piden reflexionar para el respeto de este recurso vital. Pues la importancia de la agua es muy importante, es una vida muy elemento para la vida. Sin agua no podemos vivir, y la recomendación es cuidarlo. Agua es la vida, entonces tenemos que cuidar mucho. Ahora además hay en los cerros que hay filtrantes, eso tenemos que cosechar.